Muy bien, segunda... o segundo bloque, mejor dicho, estamos compartiendo aquí con el amigo Luis Ducré en este programa Somos de Acá. ¿Le gustó la picada? Extraordinario, pero... ¿Es para recomendarlo a este chef? Realmente, sí, lógicamente que sí, pero fue una sorpresa porque yo no esperaba esto. ¿Y no esperaba qué? Usted estaba a dieta, ¿no? Y había un gordito acá que le comió todo. No se la creo. ¿Vos sabés qué me reta la gente por la calle? No comas tanto, Abelito, no. Es mientras que comimos... y están los chicos también en estafa, acá está la gente de la producción y... Y vos sabés que hay muchos que te recomiendan, te aconsejan. Tita es una. Tita es una. Tita es una, siempre. Y me dice siempre, tu amigo Abelito, ¿cuándo va a parar un poquito? No, vos sabés que vamos bajando 5 kilos, la vamos llevando, la vamos llevando de a poquito. No veo, hoy veo que estás viendo... pero me distraigo, ¿vio? Miro eso y realmente es algo que se lleva... Miro, no, no, eso es diferencia, ¿no? Este día te lo muestran. Otro día te lo muestran el Marcelo de Ramón, que más tanto no seas malo. Luisito, en el segundo bloque vamos a seguir hablando justamente del tercer bloque, le voy a comentar a los que gusta por ahí el deporte. Vamos a hablar un poco del ambiente de deporte, porque él fue árbitro de fútbol, fue dirigente, acompañó a la selección de campeona en 1981. 181, campeona provincial, la primera selección de Colón que sale de campeona. Estuvo Luisito Ducre, pero también tiene una rica historia como dirigente de Unidos. Hay algo que alguna vez me contó Luisito, no sé si se animará a contarlo por televisión. La cámara está prendida, hay tres cámaras aquí, están prendidas. Y por supuesto vamos a tratar de... si se animan. Pero seguimos con el tema que a la gente también le gustan las cosas nuestras. Acá me estaba comentando que por ahí comenzabas a adquirir el local en Sanguinete y San Martín. Así es. Ahí arrancaba Don Luis. Ahí ya era disquería, juguetería, dinero, librería. Claro, el nombre de Don Luis, eso queda bien claro. ¿Cómo nace? Bueno, después que Don Luis María Muto me vende, no, antes, antes, me dice, bueno, tengo que ponerle un nombre. Y bueno, póngale usted, Don Muto. No, no, y nos tiramos. Vos, vos, vos. Entonces a mí se me enciende ahí nomás. Bueno, ya sé, Don Luis. ¿Y dónde se llamaba Don Luis? No, me dice. ¿Por qué le digo? Si nosotros nos llamamos Luis María. Don Luis. Ah, bueno, muy bien. Y ahí quedó. Ah, mirá vos cómo ganás el nombre. Así salió. Tampoco la conocía. Así salió el nombre. Qué bueno. Bueno, ahí arrancás en San Martín y Sanguinete. Bueno, me cambié en San Martín y Sanguinete. Estoy un tiempo. Arreglé con Cosme y puse la confitería del Cierro de Oro. Más toda la disquería, venta de diario y todo lo demás. Juguetería. Todo contiguo a la confitería del Cierro de Oro. Claro. Y en el Cierro de Oro fue con mucho sacrificio y se fue laburando dentro de todas las posibilidades que había. Bien. Era confitería, restaurante. Yo recuerdo que iba a desayunar cuando salíamos de los Hoyes de la Armonía con Cali, y Marcelo Raúl, que estábamos hablando recién, y íbamos a desayunar ahí a... A desayunar. Y no restaurar, no. Era... Confitería. Sanguichería. Este, algo de pizza también. ¿Por qué el Cierro de Oro? Me acuerdo del Cierro de Oro y todo. El Cierro de Oro porque Cosme compró una parte de una confitería en Buenos Aires. ¿Qué se llamaba? Se llamaba Cierro de Oro y estaba con el Cierro Grande, ¿no? Me acuerdo del Cierro, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Por eso. De Chavado a Colón. Bueno, y hay mucha historia para contarte, si uno tuviera mucho tiempo, pero el tiempo... Es tirano en los medios, sí, sí. Hay anécdotas, hay historias. Dentro de todo el sacrificio de laburante que uno siempre fue, hay historias lindas, ¿viste? Recuerdos, por ejemplo, ahí a veces... Yo me tenía que levantar temprano porque tenía que esperar los diarios y esas cosas. Y a veces me tocaba estar a esta alta hora de la noche. ¡Papá! Menos fácil. Y a veces tenía ganas de cerrar y por ahí se me aparecen algún cliente, como se me ha pasado y... ¿Qué pasaba si te aparecía un cliente, por ejemplo, a alta hora de la noche? ¿No podía decirle...? No, no, nunca, nunca... Aunque vos tenías que levantarte a las 6 de la mañana. Sí, sí. No, ahí... Tenías que atenderlo. Aparece una pareja en una noche. Ajá. Algo que... Lo cuento siempre. Una pareja de la vecina de acá de Colón. Este... Gente conocida. Sí, sin dar nombre. No voy a dar nombre, pero... Es verídico esto. De origen francés. Ajá. ¿No? De tono, por lo menos. Y... Llega y me pide... ¿Cómo es? Sentarse en un lugarcito de una esquina. Discreción. Me dio porque vino con una amiga que... Me pide que lo vea. Que no lo vea mucho. Me pide un whisky. Con coca y... Le sirvo, le llevo. El popular whiskola. Sí. Entonces, la botella, lógicamente, tenía poco whisky. Cuarta botella o algo así. Y me dice... Dejá la botella nomás, después bebemos, dice. Después arreglaba. Sí, después arreglaba. Bueno. Estuvo un tiempo, media hora, una hora. Y pasaba el tiempo y yo me quería dormir. Claro, los únicos dos seres que estaban ahí. No pasaba nada. Claro. Una noche de invierno. La cuestión de que... Llega un momento que me dice, bueno... ¿Se van a ir? Y me dice, bueno, esto lo voy a arreglar mañana. ¿Areglar? Arreglar. Ah, uh. No arreglar, arreglar. No, 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 ya me imagino. Sí, sí. ¿Sí? Ah. No. Ah, no iba a arreglar mañana. Entonces, la botella del whisky era una botella hermosa. Eso también me acuerdo. ¿No? Y me dice, ya la botella te terminó. Me dice, ¿y puedo llevar la botella? Porque voy a ser un velador con esto. No te puedo creer. No te puedo creer. Bueno. No, 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 no. Es extraordinario. No apareció más. No. No, no. Ni la botella, ni... No, son historias que quedan, Luisito, y bueno, te tuviste que quedar hasta la noche. Bueno, entonces, después vino mi separación también, ahí en ese momento, en esos tiempos, y tuve un tiempito ahí y conocí a Tita. Hicimos contactos y nos arreglamos, ¿no es cierto? ¿Dónde te vas con Tita? ¿Te vas a la Presidente Perón ya y San Martín? ¿Dónde está la Presidente Perón y San Martín? Ahí yo coloco a Tita, sí. Bueno, ahí nos ubicamos y empezamos a laburar, empezar de cero porque ya no tenía la disquería, porque la había dejado. ¿Librería y juguetería? No. Era venta de diario prácticamente solo. Ah. Y empezamos despacito, librería, agregando cosas de nuevo, empezar de nuevo. Sí. Y nos fuimos, nos fue muy bien, muy bien. Tita vendió una casita que tenía, yo vendí un terreno que tenía por allá, por el lugar del barrio norte, hoy es poderoso, antes no valía nada. Sí, sí, sí. Y fuimos levantando, levantando y compramos donde vivimos ahora, una casita, la mandamos abajo, hicimos todo eso que tenemos ahora y fuimos evolucionando bien, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Tenemos que estar agradecidos de toda la comunidad de Colón, de la zona, los turistas, los amigos, que siempre han confiado. Yo creo que recuerdo cuando vos te fuiste a la parte de abajo, todavía no tenías terminada la parte de arriba, ¿no es cierto? Sí. O algo así. Y yo recuerdo, no sé qué año, era 90 y pico, me tocó conducir unos corzos con la ansiedad de La Rosa de ahí arriba, del balcón. Y ahí arriba, una noche de lluvia, recuerdo, y con ansiedades, subimos ahí arriba al balcón de la casa, don Luis, frente a la LT26 y tengo ese recuerdo. Después sí, de a poquito, con mucho esfuerzo, fue terminando su casa y te fuiste del todo. Sí, sí, sí. de casa y bueno, y así trabajando. Y ahí sí, librería, juguetería. ¿Y de dónde nace, en qué barato vende, don Luis? Bueno, realmente, unos amigos de Buenos Aires siempre me aconsejaron que trate de vender barato. Estamos. ¿No? Vendes más, ganás menos en cada cosa, pero en el volumen ganás. Pero, lógicamente, por ahí hay que tener mucho cuidado porque en una zona como acá en Colón, para vender barato, 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 como se dice, no da. ¿Por qué no da? Porque es poca la venta. Cuando hay mucho flujo de gente que hace una oferta, lo que sea, que vos ves que vas a vender todo un stock. Se puede. Ahí se puede, es importante. Pero de todas maneras, siempre he tratado de tener buenos precios, lo mejor que uno puede y en base a eso me ha dado los frutos. El tema diario, Luis, por eso te digo que te saco el sombrero y te saco el sombrero porque tenés cuatro días que no se trabaja en el año con el tema diario. Bueno, ahora creo que dejaste, pero tuviste muchísimos años con el diario y tenés el día de Canillita, el primero de mayo, 24 y 31. Tengo entendido, son esos cuatro días que no hay diario. Después todos los días al pie de la letra, allí a las seis voy a ir a esperar a otro diario. Ah, sí. Toda una vida. Y sin horario. Y sin horario, por eso digo. Sí, fue un sacrificio enorme. ¿Qué sacrificio? Realmente el día que dejé los diarios, nosotros estamos saturados, Tita también. Me imagino. Tal y así que un día me dice, siempre tenemos buenos encontronazos con eso porque estamos agotados, agotados, agotados. Recuerdo me había casado también en Concesión de Uruguay y hacer una distribución. Sí, no es fácil. Entonces me dice un día, vamos a dar una vuelta, almorzamos y vamos a dar una vuelta. Nos fuimos por allá, por el... ¿Tamino Costero? Sí. Allá en el fondo, a la Ola Arroyo. Paramos y me dice, bueno, vamos a hablar acá tranquilo. La cosa está poniendo fea. ¿Cuándo vas a dejar los diarios? Así de una. Y vos ni pensabas. No, yo no quería porque se ganaba plata. Yo ganaba bien, se ganaba bien, con los diarios se hacía plata. Pero la salud se iba quebrantando. Entonces me dice, bueno, mirá, vamos a tomar una determinación porque así no podemos seguir, vamos mal, no vamos a morir cualquier día. Y me dice, y eso era más o menos los primeros días de febrero. Le digo, bueno, dame plazo hasta el 28 de febrero. El 28 de febrero le llamo a Clarín y a Naciones y le digo, no va más, que Dios los ayude. Yo quería tener una recompensa, venderle a alguien que no se vende tan fácil porque buscar un distribuidor es para venderle, si no, no. Por la zonificación de los diarios no permitía que la harina especial venderle a uno nuevo. Inclusive querían achicar de distribuidores. Que otros se hagan cargo de zonas. Bueno, tal es así que le digo a un quiosquero que era sobrino de lo que tenían en la concesión de Uruguay. Le digo, hasta fin de mes tenés diario, después no va más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tiro al diablo no vendo más. Y lo tengo en venta. Y la venta lo ha de adquirir la distribuidora de Concordia, le digo, que era mentira. ¿Y ahí? Entonces, ah, pero mi tío capaz que le gusta, que le interesa. Ah, bueno, decíles, la cara que se pone primero, tal. Era bicho, te lo hiciste. ¿Y? Y al rato no más ya me llama por teléfono, ya arreglé con el tío, quiere hablar con vos. Bueno, me llamó, le digo, mire, yo lo tengo ya medio comprometido, pero si usted viene y arreglamos, el primero que viene hacemos la operación, el traspaso. Se viene y más o menos arreglamos. Arreglamos. Ah, y arreglaron ya entonces directamente a la posesión de Uruguay. Sí, y ahora depende de Uruguay. Ahora depende de Uruguay, totalmente, sí. Llamamos a Clarín, a Nación, y arreglamos todo. Ah, qué va. Y me salvé de regalarlo. Qué bueno, Luisito. Luisito, siempre contar estas anécdotas que realmente por ahí impresionan. La familia, Pilar fundamental también en esto, me hablaste de Tita, mirá vos, la decisión que toma de llevarte, bueno, estaba también el Tino en el medio que estaba ya iniciando sus estudios. Sí, sí, sí. Te volvió la vida, ahí comenzaste a... Y tengo, tengo dos... ¿Dos hijos? Dos hijos, una hija que es profesora. Sí. Y el otro gran jugador de fútbol, el negro, el pocho. Campeón entreriano. Campeón entreriano, tenés razón. Claro. Campeón del 80. Bueno, este pocho, también tenemos muy buena relación con los dos y esta noche estamos invitados para el cumpleaños del nieto, el hijo de pocho, Damián. Damián, mirá vos. Ya aprovecho y le mando un saludo. Un saludo para Damián. Qué lindo. Grande, Damián. Hinchas de... Son de Boca. Son de Boca. La familia de tu hija son de San Lorenzo. Sí. Pero ella no, ella es de Boca. Ella es de Boca. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, y después, ya con la familia formada en tu primer matrimonio, comienza la del segundo, argentino, te sale deportista, pero no de fútbol, te sale... De bole. De bole. De buen nivel. Y anduvo muy bien en la selección de Entre Ríos en dos campeonatos. El tercero no fue, se lesionó en la práctica allá en Boril. Y fue a Tucumán a disputar el campeonato argentino. Fue al Chaco también en otro campeonato argentino. No. No, tiene el destino y tuvo que dejar por razones de estudio, tuvo que dejar el deporte. Un saludo a tus hijos porque los conozco a los tres. A la amiga, al amigo Pocho y al amigo. Pero tengo también otro amigo que saludar. Al amigo Tino. Tengo otro amigo, Chef. Y anda bien este. Tengo que presentarlo porque realmente se lo merece. Usted mira hacia la derecha y ve eso que está saliendo un mito. Allá afuera también se está viendo en la parrilla porque esto es algo espectacular. Impresionante. Y mirá, las tres cámaras están. Están las tres cámaras en vivo para que esto tenga todo un acontecimiento y se hace rogar el amigo, viste. Vamos, Carlos, que los tiempos en tele nos me dio a premio, amigo. Ahí está, a ver, saqué el calzado. Ahí viene. Ahí viene. A ver, lo siguen en una cámara y hay dos apretando acá. Una, dos, tres cámaras. Vamos a mandar con el tiempo jugado. Sí. Acá está don Luis. Muy bien, muchas gracias querido. A ver, cuénteme de qué se trata esto y vuelvo a reiterar. Bueno, ahí está, es algo sencillo, algo económico para la señora. Mirá vos. Nos están mirando la casa. No, es una costeleta sobre un colchón de un panaché de verduras. La verdura consiste en acelga, zapallitos verdes, calabaza, zanahoria y zucchini. Eso está todo, digamos, revuelto con el wok, que es, ya hablamos, que es el sartén oriental, con un poquito de manteca, crema de leche y salsa de soja. Y bueno, y la costeleta que está con el gustito que tiene, el sabor que agarra la verdura. Qué lindo. Así que bueno, que tenga buen provecho y que les guste. ¿Se puede? Vamos, hay que entrarle. Podemos entrarle, podemos entrarle. Realmente, yo soy el cocinero de casa. Ah, qué bien, qué bien. Porque mi señora me hace creer que cocino lindo, viste, le hago cada zancocho que se lo, y los come. Y bueno, pero quiere que yo cocine. Y bueno, eso es lo positivo. Pero esto, esto realmente, yo no lo podría hacer. ¿Sabías cuál es el santo del cocinero? Sancocho. Ah, me lo he dicho alguna vez. Muy bueno. Pero este no es el caso, amigos, muy bueno, muy bueno. Adelante, Carly. Ahí tienes, cubierto, amigo, entrele. Uy, la batatita, lo que le gusta, el pato ramuspe, qué espectacular. Es zanahoria asada. Bueno, ahí tiene todos estos vegetales que por ahí, uno los ve aquí en el platito, trata de descubrirlo, pero el sabor que tiene, ahí, ahí está, el microfonito, ahí lo ponemos acá. Ahí está, perfecto, ahí está. Ahora sí, tranquilo, amigo Luis. Decíamos, esto es justamente genuina, esta cocina, por eso agradecemos profundamente, no solamente a Marcelo Ramuspe, a Guillermo Benzakien, sino también a este chef que tenemos aquí en la ciudad de Colón, Cambio Bravo, que está ahí, por los saburines, media cuadra antes de llegar a Canal 5, media cuadra antes de llegar a La Armonía, el club La Armonía, allí siempre decimos, uno me acuerdo, una propaganda que hacía el Panto Benítez cuando hacía La Armonía, Jauríguez y Bolívar, la esquina del movimiento, y sigue ese movimiento, ¿no? Ahí está el canal, sigue estando el club, y se agregó este chef que viene justamente a completar, a ponerle la frutillita, la cereza del postre a esa esquina. Luisito, pruebe, pruebe, entre el tren, yo le voy a hacer un aguante, mientras hablo un poquito para que Luisito pueda probar esto que es tan rico, tan nuestro, como decíamos, gracias a esta elaboración, a este verdadero artesano del sabor, el señor Carlis Bravo, bueno, con esta propaganda, me imagino que se va a jugar también, y mucho, ahí está también la producción a pleno. Decía por ahí Luis, esto te permitió también tener tu tiempo, tu tiempo libre, tu dedicación, después de una tercera parte del programa dedicarnos ya justamente a la parte de dirigencia, pero hay otra pasión que vos tenés y que hemos compartido también, hablando de arte culinario, he comido un patí de 12 kilos, todo dice, no se puede comer un patí de 12 kilos, con Luisito lo hemos comido, y es justamente un aficionado a la pesca de tarro, ahora me está explicando esos patíes hermosos, con una vuelta, comimos con el amigo, se acuerda, el recordado Guillermo Echevarne, Erlelo Cochizato y Pedro Pelén, creo que era 12 kilos, éramos 5, no quedó nada, qué barbaridad, 12 kilos de patí mismo, también te permitió esto también, de compartir con la familia esto que te gusta vos que es la pesca, ah sí, sí, había comprado una lanchita y salía a pescar, los días que podía hacerlo, realmente era una distracción hermosa, pero es como toda cosa, más allá de todas las satisfacciones, la satisfacción más grande es cuando uno tiene el deseo de tener una lancha, ¿no? Sí, eso dicen, sí, la mejor alegría tenés, y después la otra alegría es cuando la vendés, también, es así, qué bárbaro, Luisito, esto está espectacular, esto está para probar, yo quiero meterme ya después en el tercer bloque, la parte más jugosa, ahí vamos, si bien tenemos un postre para acompañar, que se las trae, yo creo que en el tema de comercio, ya la última que te dejo para esta parte, haciendo un balance, Luisito, te ha ido bien. Gracias a Dios, Te ha ido bien. A pesar de inconvenientes, como en todos los casos, las situaciones económicas, en especiales, de muchos años vienen arrastrando y siempre estamos igual, pero, ¿el secreto cuál es? Trabajar. Atender bien, atender bien, tener buenos precios. Yo recuerdo que también trabajé en juguetería y librería de Don Luis y Tita me explicaba también, fijate si vas a meter un juguete a Belito, probarlo, al cliente tendré que probarlo, no venderlo, o sea, tenía una decisión también bastante justificada, cosas que también la gente se lleve un producto bueno, que espere que no haya inconveniente, por eso digo, fui carichita, trabajé en juguetería y digería a Don Luis, que lo hicimos también acá junto con el amigo. Las pescas, bueno, eso también vamos a estar para el próximo bloque. Vamos a hacer la segunda pausa comercial, si te parece, Luisito, y después sí, se viene lo jugoso. Voy a ver si el amigo lo cuenta por televisión. Un incendio intencionado. No vamos a hacer apología, en este caso, del delito, de estas cosas, pero ese incendio sirvió, escuche bien, para recaudar fondo y para que no se quebrara un club. ¡Pausa! Y atención, si se anima a contarlo para la tele, el amigo va a saber de qué se trata. Pausa y volvemos enseguida en Somos de Acá.